Y camarito, camarito pa' las mujeres que estas te antojo, tu eres muy lindo, camarito Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres, le llevo tres Me pide cuatro, le llevo cinco, voy a la rama y luego me quito, camarito Uno, dos y tres, camarito, uno, dos y tres, camarito, uno, dos y tres, camarito Y como dice muchacha, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando muchacha Ajá que me adivina, este traba lengua Ajá que me adivina, este traba lengua Clarito lo digo yo Ay, clarito lo digo yo Ay, clarito lo digo yo Ay, clarito lo digo yo Para que me adivina Mucho riquillapa Y mi trenquillo Me me que mojo Vaya rojo pa' Se quiera pa' de mojo Que se quiera en el mojo Que se quiera en el mojo Tile anda en el mojo Que lo para que mojo Vaya ¡Ja, ja, ja! Sigue bailando muchacho, sigue bailando muchacho, sigue bailando muchacho, ¡como dice, como dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me dijo con emoción, mi novia María Enriqueta, agárrame el corazón y le agarre fueron las... ¡Uy, qué miedo! 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 ¡Uy, qué miedo Una vieja se cayó Arriba de un palo de coco Y el viejo la recibió Con el yo metió en el baño Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Con esta ya me despido Con esta ya me despido No, mentira, no, no, no Hagamos mejor la del burrito y de la burra Mejor, mejor Todavía no nos vayamos Un burro con una burra Un burro con una burra Un burro, muchachos La burrita pa' atrás Un burro pa'lante La burrita pa' atrás Un burro Una burra Un burro, la vueltica Una burra Un burro Una burra Un burro Una burra Un burro con una burra Se pusieron a pelear La burra salió corriendo Le tuvo miedo a la... Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Con esta ya me despido Deseándole mucha dicha Recuerde que soy su amigo Y tengo bien grande La... Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Se la dejo ahí A churrichi Mamá Un burro Un burro Uy, qué miedo 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 Uy, qué miedo